¡Aplausos! Esta domenica, la liturgia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. La página de hoy del Evangelio nos relata que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de este acontecimiento extraordinario. Jesús los llevó consigo y subió con ellos aparte a un monte alto. Mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto, brillando como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elía conversando con él. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. El evento de la transfiguración del Señor nos ofrece un mensaje de esperanza. Así estaremos nosotros con Él. Nos invita a encontrar a Jesús para ponernos al servicio de los hermanos. La subida al monte Tabor de los discípulos nos induce a reflexionar sobre la importancia de desapegarnos, de separarnos de las cosas mundanas, para realizar un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de disponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, del Hijo amado por el Padre, buscando momentos de oración que permitan la acogida dócil y gozosa de la Palabra de Dios. En esta subida espiritual, en este desapego de las cosas mundanas, estamos llamados a volver a descubrir el silencio pacificante y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Y cuando nosotros nos ponemos en esta disposición, con la Biblia en mano, en silencio, comenzamos a sentir esta belleza interior, esta alegría que hace la Palabra de Dios en nosotros. Y desde esta perspectiva, el tiempo veraniego es un momento providencial para acrecentar el compromiso de búsqueda y de encuentro del Señor. En este tiempo, los estudiantes están libres de los compromisos escolares y muchas familias se van de vacaciones. Es importante que en el tiempo de descanso y de alejamiento de las ocupaciones cotidianas se puedan retomar o fortalecer las fuerzas del cuerpo y del espíritu, profundizando el camino espiritual. Al final de la experiencia admirable de la transfiguración, los discípulos descendieron del monte, con ojos y corazón transfigurados por el encuentro con el Señor. Y el trayecto que podemos realizar también nosotros. El descubrimiento cada vez más vivo de Jesús no es un fin en sí mismo, sino es que nos lleva a descender del monte cargado con la fuerza del Espíritu Divino para decidir de dar nuevos pasos de conversión y para dar testimonio constantemente de la caridad como ley de vida cotidiana. Transformados por la presencia de Cristo y por el ardor de su palabra, seremos un signo concreto del amor viviscante de Dios para todos nuestros hermanos, especialmente para quien sufre, para cuantos se encuentran en la soledad y en el abandono, para los enfermos y para la multitud de hombres y de mujeres que en distintas partes del mundo son humillados por la injusticia, por la prepotencia y por la violencia. En la transfiguración se oye la voz del Padre Celestial que dice, Este es mi Hijo amado, escuchadle. Miremos a María, la Virgen de la Escucha, siempre dispuesta a acoger y a custodiar en el corazón cada palabra del Hijo Divino. Que la Madre de Dios quiera ayudarnos a entrar en sintonía con la palabra de Dios, de manera que Cristo se convierte en luz y en guía de toda nuestra vida. A ella le confiamos las vacaciones de todos para que sean serenas y provechosas, pero sobre todo el verano de cuantos no pueden ir de vacaciones, impedidos por la edad, por motivos de salud o de trabajo, o por estrechez económicas o por otros problemas, para que sea un tiempo de distensión, alegrado por la presencia de amigos y por momentos gozosos. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto venti tu y eso. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores. Nunca quino a mortis nostre, amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto venti tu y eso. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores. Prueba por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Como era en un principio, por los fieles difuntos, concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y ahora la bendición del Santo Padre. Que es el cielo y la tierra. Amén. Y hasta aquí la primera parte de esta oración Mariana del Ángelus. Y ahora esperamos un breve saludo del Papa para estos peregrinos gozosos, queridos hermanos y hermanas. Os saludo a todos vosotros, romanos y peregrinos de distintos países, familias, asociaciones y fieles que habéis venido individualmente. Hoy están presentes grupos de chicos y de jóvenes. Os saludo con gran afecto. En particular, al grupo de la Pastoral Juvenil de Verona. y a los jóvenes Campo d'Arcego o Fanengo. Todas localidades italianas. A todos deseo un feliz domingo. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Buen pranso y arrivederci. Una buena comida y hasta pronto. Con este deseo del Papa Francisco, nos despedimos también nosotros este domingo desde 13TV. En el control técnico ha estado Ana Tejera, que ha hecho posible esta transmisión, y aquí en el micrófono, Betty Marquetti. Buenos días, feliz domingo.